Bueno, ya ingresamos a la Reserva Ecológica Eco Parque de Thaliche, acá en Trinidad Flores. Como ven, un día... Son viernes, día de la mañana, estamos por empezar. Primeras imágenes de mi videoclip por esa puerta. Acá estamos con los amigos que me acompañan para grabar. Está increíble, increíble, la cantidad de locaciones lindas, así que gente de todos lados tienen que venir acá a este lugar, que es realmente mágico, paradisíaco, maravilloso, espectacular. Miran mi look lo que es, ¿no? Verde a tono, miren qué increíble, verde, verde, bueno, ya van a ver más imágenes. Los dejo porque tengo que ponerme a laburar porque ha sido este video, ¿qué pasa? No sale.